Recién egresado de Ingeniería, trabajé en los Departamentos de Seguridad Industrial y de Instrumentos de Control y Medición en la entonces flamante refinería de Reynosa. De acuerdo a los procedimientos, recibí cursos de capacitación, entre ellos el de operación de la planta de absorción y de gasolina natural. Mi maestro y tutor fue el ingeniero Ismael Rodríguez Lechuga, que conocía hasta el último tornillo del complejo petrolero. Tuve de maestros y compañeros a muchos ingenieros egresados del Politécnico, de la UNAM y en general de las diversas instituciones de educación del país. Conocí también a los especialistas que se dedicaban a construir, armar y poner en operación enormes máquinas y equipos petroleros, como calderas, compresores, torres de destilación y plantas procesadoras completas. Petróleos mexicanos no era solo una gran empresa. Era el motor de nuestro desarrollo y el orgullo de México. Permanecí en Pemex solo tres años, pero siempre seré petrolero. Y he padecido de indignación por los abusos y saqueos a que fue sometida la que siempre hemos llamado primera industria nacional. Con todo el alma estoy con el presidente López Obrador. De ninguna manera acepto los argumentos de los que parece que no aman a México y pretenden que lo mejor es cumplir la sentencia de las empresas que cuando fueron expropiadas por Cárdenas, dijeron que volverían porque los mexicanos no teníamos capacidad para manejar el petróleo. Tenemos una empresa nacional que pretendió ser arruinada y aniquilada. Es un enorme reto y un gran compromiso patriótico su rescate. La refinería de Dos Bocas será construida por manos y cerebros mexicanos y será una fuente de inspiración para conseguir el desarrollo de un México en paz consigo mismo y con todos los pueblos del mundo. ¡Viva la Cuarta Transformación!